www.achiras.net.es, el portal de Girón. Quisiera que poco a poco vayamos desterrando de nuestras mentes que siempre dicen que no se hace nada. El municipio estoy seguro que invierte sobre los 600 mil dólares anuales en los siguientes programas. La escuelita especial que atiende a 40 niños especiales. Este año incluso se abre un aula más para los chiquititos con síndrome de Down. Y el Ministerio de Educación se ha comprometido con un profesor más para ayudar. Se están concluyendo los estudios para que sea un bello lugar que puedan estar nuestros niños especiales. Ese estudio está sobre los 30 mil dólares que aporta la municipalidad. El municipio también atenderá, para que no sean también de los mismos, que no se hace nada. Atiende a más de 100 personas de adultos mayores. Financia a una persona para que atienda en las casas. Se atiende también diurnamente en el día a 30 adultos mayores. Se atiende a más de 15 o 20 personas de fisioterapia. Invierte también la municipalidad en este precioso lugar que es por sus niños del CBB, Rayitos de Luz. Y también en convenios entre el GAR municipal. Atendemos y hacemos todo lo que podamos apoyar al CNH, que es exclusivamente la responsabilidad del MIES. A más de eso, hemos adicionado para la Escolita Especial un bus extra por si se daña el uno entre el otro. Pero también, desde que el Cuerpo de Bomberos está adscrito a la municipalidad con la ordenanza, nos obligamos como municipio y con los señores concejales a aportar cada año 20 mil dólares para equipar todo esto aporta y ayuda a la municipalidad. Son cientos de miles de dólares que se invierte desde la municipalidad en el área social. Por eso es penoso oír a mucha gente que dice que no se hace nada. Tal vez esto no se ve.